El contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos de nuevo en Luna TV, canal 53. En Dígame Usted, programa premium del mediodía de Carlos Benoit, temporalmente, Angelita Villamán, con todos ustedes. Aquí estamos una vez más para conversar con ustedes, estar al tanto de nuestro acontecer diario, sus opiniones bastantes importantes, porque de ustedes nos nutrimos. Y cómo no, su espacio para desahogarse, para decir lo que sentimos y que por favor se le escuche, que llegue la voz donde usted quiere que llegue. Así es que aquí estamos en nuestras redes, Luna TV en vivo, canal 53 y Luna TV oficial. También en nuestras líneas telefónicas local, el 809-226-3353. Y temporalmente, mi WhatsApp, que es el 829-383-3108. Así es que con ustedes, una vez más, estamos participando para comentar y saber las cosas que se dan en el acontecer diario. Por ejemplo, tengo tantas cosas, pero ustedes saben que el Código Penal es lo que está en la comidilla del día, en la orden del día, porque precisamente ayer lunes, hoy es martes, se comenzaron las vistas públicas del Senado para escuchar donde ayer, por ejemplo, se escucharon unas 100 personas, según la comisión que integra la Comisión Especial de la Cámara 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 de ese estudio del código antes de ser aprobado, y dice para el estudio de tres proyectos de ley que buscan dotar a la República Dominicana de un código penal, bueno, consensuado, como ellos pueden decir, y dicen que las vistas públicas encabezadas, hay una foto ahí de la comisión reunida, está encabezada por Alexi Jiménez, quien preside la comisión especial, y contó con la participación del presidente de la Cámara de Diputados, mírenlo ahí, Alfredo Pacheco, y se llevaron a cabo en el Salón Hugo Torrentino DIT por espacio de ocho horas. En ese espacio de ocho horas, se hicieron esas consultas de ocho, más de cien personas que estuvieron ahí, y qué bueno que por lo menos se comenzaron a escuchar, a escuchar las ponencias de cada uno de los miembros que se presentaron allí, diciendo que querían ser escuchados, exponiendo su posición en el pro y en contra de algunos de los artículos que se están proponiendo para ese nuevo código penal, y por ahí salió la flamante Paloma Rodríguez, que habla, que habla sobre lo que es el patrimonio, los delitos contra el patrimonio público, porque, y estamos totalmente de acuerdo con Paloma, no es posible que usted delinca, haga un acto no en contra de la ley, en un cargo público, como ha pasado, y hay muchos sometidos, todavía condenados, no conocemos, y otros por someter, y otros en el camino, de que en algún momento tendrán que ser llamados. Entonces, según ella, no es posible ese artículo, cuando usted tenga un periodo, no sé si son de 20 años, ya usted no le debe nada a la justicia. Ay, qué bueno. Vamos a ver a Paloma, a Paloma Rodríguez, cuando estuvo, ella, esa muchacha, muy preparada, me gustó mucho su ponencia, mírenla ahí, porque está clara, y ese código, ese artículo, lo que está hablando es, de que usted puede hacer, virar y tumbar, como han hecho tantos, y luego usted, simplemente salir del país, largarse por un periodo de 20 años, usted regresa, con todo su dinero, con todo lo que usted pudo sustraer, y ya nadie lo puede perseguir, y así no es, vamos a verla, vamos a verla a ella, en su video, donde ella explica, por qué, ella se opone a ese código. Es el artículo 328, que habla sobre las infracciones contra el patrimonio público, que prescriben en un plazo de 20 años, y permítame acercar, la corrupción no debería prescribir. Reconociéndose esas grandes deficiencias que tenemos con nuestro país, y muchas veces decimos que es por una supuesta falta de recursos, por eso necesitamos una reforma fiscal, necesitamos recaudar más dinero, para poder tener esos recursos que garantizan los derechos y los servicios básicos, que tenemos como dominicanos, y a mí me parece que, de aprobar que ese artículo pase como está, con solamente 20 años, que prescriba un acto de corrupción, hace que todo aquel legislador que lo apruebe, sea cómplice de cada uno de los actos de corrupción, que no van a poder ser sometidos a la justicia, sobre todo reconociendo de que estos casos hacen daños que duran y datan de mucho más de 20 años, las repercusiones, las repercusiones del dinero que han cogido. Asimismo, oh, después de 20 años, ya yo no tengo cuenta pendiente, y eso perimió, ya yo puedo disfrutar mi dinero con mi familia, y nadie me puede señalar, cuidado con eso. Y así no se puede, porque entonces nosotros lo que estamos es retrocediendo en el tiempo, la máquina del tiempo, que muy bien nos gustaría para nosotros vernos más joven, más reluciente y más, ¿qué? Pero así no, papá, así no me gusta ese jueguito, y vamos a ver si lo tomamos en cuenta. Bueno, en lo que llegan sus llamadas y sus opiniones, aquí estamos diciéndole que el jurista Cándido Simón explicó que el punto nodal por los que los legisladores discuten el proyecto del nuevo Código Penal es la familia, es la familia, ese es el punto nodal. Y manifestó además que las causales, es otro enfoque de la pieza normativa, y es la intimidad de las parejas, que ahí vamos, y vamos a atenderlo a ustedes. Dígame usted buenas. Dígame usted que le da hambre, le tiene que dar al lápiz, ponerlo en pantalla, es descripción total de que nosotros estamos unidos de tránsito de leyes volantes, sin aterrizaje, tenemos un cuartel, una constitucional, tenemos un consejo supremo, tenemos un congreso, tenemos todo, y en una sala de audiencia limitada, no se puede sentar para resumir, el ente es que sea no simplemente escrita, escrita, amigas, sino que la respalde, hágale continuación, después que salgan a esa justicia suprema que está soporta, con la tribunal constitucional, hágale paso a lo que está escrito y no se compra ahí, por cualquier individuo de la calle. Así que yo le digo, pueblo, 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 tú eres el responsable de que coma hoy, de que se vea. Tienes razón, así mismo, tienes razón, muy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo, porque somos responsables, de no dar seguimiento, de no hacer las cosas que tenemos que hacer, cuando la tenemos que hacer, desconociendo muchísimas cosas, poder absoluto de las partes de nuestras autoridades, y nosotros durmiendo en los laureles, es lo que interpreté. Dice candidatismo, que además de las causales, el enfoque de la pieza normativa, es la intimidad de la pareja, ya que se considera no consensuado, según el proyecto, se refiere a una violación. Esa es otra de las cosas que están, más o menos, en la palestra, porque el diputado sedeño acabó con sus declaraciones, y eso trajo una marea de pro y de contra, en ese sentido. También manifestó que este proyecto estima que si la pareja, entiéndase, pareja, hombre o mujer, la pareja son dos, hace uso de sus partes íntimas, estando en su cama, y el otro durmiendo, se considera un acto no consentido, por lo tanto, puede ser penado. Yo me río, porque somos dominicanos y sabemos cómo se dan esas cosas en la intimidad. También sugirió, sobre las causales, que un médico es quien determina la interrupción de la vida, mientras que en la intimidad, la decisión consumar debe ser familiar. Yo creo que sí. Yo creo que sí les dije, miren, nunca voy a estar de acuerdo con una violación. Él está hablando, y lo vamos a ver ahora, verlo ubicando, él está hablando de si yo estoy durmiendo y me tocan, o me despierto haciéndome algún tipo de toque sexual, entonces, ahí ya estoy siendo violada. Señores, hay que estar claro en eso, se dan muchas razones, y también habló, porque se está hablando del hombre hacia la mujer, pero las mujeres también, entonces, serían violadoras, porque agarran a este hombre durmiendo, se le tiran y le hacen y cosas, si él no está de acuerdo, entonces puede acusar de violación. Parejas de ambos sexos, ustedes saben que se está dando eso aquí, y ya para nosotros no debe sorprendernos de que una mujer con una mujer y un hombre con un hombre, porque ya eso, ya se está legalizando en muchísimos países, y aquí no somos menos, porque aquí hay una gran cantidad de personas que tienen relaciones con parejas del mismo sexo, entonces pasaría lo mismo, porque son parejas, parejas, aunque sean del mismo sexo, pero son parejas, entonces ahí se tipificaría también la agresión sexual, y él no está de acuerdo con eso. Vamos a verlo, vamos a verlo, a Cándido Simón, vamos a verlo. El punto es, pero el punto nodal es la familia, es si la mujer tiene el derecho o no tiene el derecho a salvar su vida en vez del feto que no van a hacer, es, es, es si la mujer, es si, oye, es si la mujer tiene el derecho o no tiene el derecho a que si su marido la viola, y si es la viola lo van a meter preso a él, y quede embarazada suprimir el feto del embarazo, porque si lo hace, entonces la mete en presa a ella también. Vamos a verlo, lo que parece absurdo. Dice el proyecto que si el esposo o el compañero, dice la pareja, no, cuando dice pareja no distingue si son heterosexuales o homosexuales, dice la pareja. La más pareja. Si la pareja está durmiendo, y esto incluye a las mujeres también. y bueno, se despierta uno y el otro no, y hace uso de su órgano sexual, eso es violencia de la pareja. Eso es relación sexual no consentida, que es violencia, es violación, para no darle mucha vuelta. Pero eso va contra el hombre y contra las mujeres, porque dice pareja, no es solo la mujer, porque las mujeres, las jóvenes, las señoras que estaban ahí, muchas, aprueban que el hombre si toma la costumbre sin el consentimiento de ella, que ella no quiera, o adivinen, adivinen, entonces lo consideren como un tipo penal y lo metan preso. Pero no solo el hombre, dice la pareja, si la mujer, tú estás durmiendo, tu mujer tuya, o sin casarse tu mujer de ella, tu compañera, tú estás durmiendo y tú te despiertas, ella está tocando o lo voy a decir derecho, o haciéndote sexo oral y tú no estabas de acuerdo con un hombre, yo la puedo meter presa mañana. Pero es una compañera. Óigamelo, óigamelo aquí, óigamelo aquí, una de las propuestas en el artículo 130, 129, literal 5, se considera relación sexual no consentida de pareja, 5. Oye, escúchame, oye, si estoy leyendo textualmente, abro comillas, si se da inicio a la actividad sexual estando la víctima dormida, o sea, si la mujer está durmiendo y el hombre la posee, la posee, y ella se despierta con el hombre poseyéndola, ella puede ir al otro día a querellarse. Lo mismo si el hombre, porque dice la pareja, o si son homosexuales, porque dice pareja y son pareja, o si son lesbianas, no. ¿Es una propuesta o eso está en el código? No, 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 el concepto pareja es lo que está, pero el concepto pareja implica hombre, mujer, mujer, hombre, o mujer, mujer, hombre, hombre. Sí, entonces, porque es genérico, es un concepto general, yo estoy diciendo, estoy aterrizándolo. Bueno, ese es un tema, eso evidentemente significa lo siguiente, llano y simple, y se han comido al diputado Sedano, que ha sido siempre así, ese es el discurso de Sedano, históricamente. El punto es, se lo han comido vivo porque no se quieren escuchar. Ahora, yo espero que escuchen lo siguiente, señores, atiendan. Quien decide meterte preso es un juez. Sí, claro. Quien implementa la prisión es un fiscal, y quien te arresta y te esposa es un policía. ¿Cómo es que tú me vas a meter en mi cama, en mi escoba, un policía, un juez, un fiscal, por Dios? Es una locura. O sea, otra cosa, a partir de ahora, yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a hacer un formulario, y para yo tener relación con mi mujer, tiene que firmarme. Se llame... Oye. Sí, pero escúchame. No, no, un momentito, un momentito, y voy a poner una cámara grande, que ya vea que vamos a firmar la relación sexual, para que el otro día cuando me ponga una crea, yo lleve a mi video. No, pero, lo estoy haciendo absurdo, deliberadamente, para que vean lo absurdo que es tú meterte, meter un fiscal, un policía, y un juez en tu cama. En tu intimidad. Nos tomamos unos minutitos, no lo vean como largo, pero todos tenemos que estar en consenso para esa aprobación, señores, que eso es lo que nos va a reír a nosotros. Dígame usted, buenas. Buenas, ¿cómo se siente? Bien, con la gloria de Dios, bien, bien, bendecida. Amén. Oiga lo que le voy a decir. Sí, mi amor. Todas esas leyes, todas esas confecciones de esas leyes y elaboraciones de esas leyes vienen elaboradas directamente del Congreso Español, del Gobierno Español. Sí. Usted ha oído mencionar la ley de sí y solo es sí, que está aprobada en el Congreso Español. Esa es la misma ley también. Oh. Sí y solo sí. Oh. Hay todo eso, todo eso que está ahí en esa ley, en ese Código Penal, están aplicándolo a ese tiempo en España. He penalizado todo eso hasta que tú mire a una niña o una, y ella se querelle, o sea, es una locura, una locura, es una locura. Entonces, toda esa ley como hay otra que se ha aprobado ahí, que vienen directamente del Congreso Español al Congreso Dominicano. Bueno. Esa ley del DNI, eso viene confesionado de España también. Todo eso viene confesionado de España para aplicarlo, porque ellos lo que quieren es amordazarnos como tienen amordazado la ciudadanía española que no pueden quejarse. Exactamente. quejarse. Entonces, mire, hay una ley de la vivienda esa, de Esquiler. Sí. Que eso es una cosa, una monstruosidad. Hay una ley que se aprobó ahí, que la propuso Sorrilla, el senador Sorrilla de la Tomayor. Sorrilla es una, sí. De la, el desperdicio alimentario, o sea, que usted no va a poder votar esa sobra que votaba uno de la comida en el basurero o se lo echaba a un cerdo. Ajá. Usted no va a poder hacer eso, porque si hace eso, usted está dejando de que otra persona coma y usted le va a alcanzar 20 años. Óigame bien. ¿20 años? Pero bueno, acá hay una dictadura, porque si yo no me, si una cosa me quedó mala, yo la puedo votar. Si ya en mi casa se dañó eso, yo lo puedo votar. Oh, oh. No, ese, ese desperdicio alimentario. Ay, ¿y qué vamos a hacer con eso? Van a tener un depósito donde tú vayas a llevarlo. Pero bueno. Pues, ojalá que usted se investigue toda esa ley de España. Lo voy a chequear. De España, búsquese en Google para que usted vea todo lo amarre que hay, que aquí no se va a poder decir ni pío, pío, pío. No, ya no. Pasa buena tarde. Gracias, mi amor, la dictadura del pueblo y así no es, papá. Así no es. Nosotros tenemos libertad y está bien que España es un país civilizado con una economía y con, en auge, desarrollado, es la, el términos. Nosotros estamos en un país en vía de desarrollo. Nosotros no estamos desarrollados aún. Esos países, ya España es una de las grandes potencias, aunque ustedes la vean así. Entonces, no pueden venir a aplicarnos cosas con una población multi, multi, multi grande que son los españoles comparada con nosotros que somos un pedacito y que todavía estamos en auge dentro de todos los problemas que tenemos, porque problemas sí tenemos muchos, entonces usted no puede, puede venir a aplicar y a replicar cosas que no funcionarían aquí. Aquí la comida no sobra, señores, la comida no sobra. La comida tú cocinas hoy, si te quedó, tú la guardas en la nevera para mañana. Se te dañó porque había capagones y no aguantó la comida. Usted, si no tiene un animalito, usted la ha hecho en la basura. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser la que voy a llamar el vecino y le voy a dar una comida descompuesta. Porque ahí sí es de verdad que yo estoy buscando un problema porque voy a tener que subsidiar el gasto médico que incurra a ese vecino por cualquier situación que le ocurra. Si no me la voy a comer, yo no se la voy a dar a otro. Suelta en eso que eso no es así. Dígame usted buenas. Buenas, ¿cómo estás? Bien, con la gloria de Dios. Bendiciones para usted. Gracias, gracias, gracias. Quería darle una opinión sobre esto que están diciendo. Realmente estoy de acuerdo con usted de que ¿cómo va a ser que en un país con tan poca gente quieran venir con tantas leyes, con tantos problemas que hay? Exactamente. Porque que no, no, no le busquen la quinta pata de gato, que no se aprieta tanto la tuerca, señores. Eso no se puede. Está abriéndole la mente a la gente en lo que no está. No. Porque todos están hablando en público a la una de la tarde, a la dos de la tarde cuando están los niños mirando televisión. Ah. Para que sepa, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad que sí? Porque que yo no sé qué es lo que está pasando en el mundo, pero ya aquí no hay respeto a nada. No. Aquí no hay respeto a nada. Aquí es, venga, y una promiscuidad increíble, señores, esto es increíble lo que está pasando. Dígame usted buenas. Buenas. Le escucho a la llamada de siempre que como es larga distancia se tarda en conectarse. Vuelve y márqueme porque voy a tener que tumbarle porque no podemos estar esperando. Bueno, señores, dígame usted buenas. Buenas. Dígame usted. Sí, buenas. Sí, a su orden. Sí, de Santiago Dime, mi amor. Próbleme. Dímelo a mí. Oiga, maña Angelita, tenemos problemas de luz, de agua, de comida, precio alto. Tenemos todos los problemas del mundo, calle dañada. Usted sabe en el vehículo y no sabe por dónde se va a meter. Dímelo a mí. Entonces, poniéndole más problema a uno ahora. No. Ay, ¿qué le importa a ellos? Aquí lo que quieren es problema. Que tú siempre tengas problema, más nada. Aquí no se busca otra cosa. Adiós. Gracias, mi amor. Bendiciones. Esto es increíble, es verdad, aquí hay demasiado problemas. No estén hostigando a este pueblo, por favor, que nosotros no aguantamos más. Así no se puede. Dígame usted buenas. Buenas, sí, a su orden. Sí. 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 Eso es una idiotez. Claro, pero venga acá. Es lo que le estoy diciendo, nosotros sabemos de eso, porque ya nosotros tenemos nuestros añitos y hemos pasado por todas. ¿Cómo que no vienen a estar hablando a nosotros de cosas que nosotros sabemos que van a ser imposibles? Pero hay muchas cosas importantes que ellos no se prohiban. Es la realidad, linda, y esa es la distracción que nos están metiendo nosotros para poder clavar. No dio tiempo, la legislatura termina, yo creo que la próxima semana o esta misma, y lo quieren zancochar porque tiene que pasar ahora, porque UQA, entonces ahí nos van a meter todas estas cositas que son sin importancia para las que nos van a dar duro ahí y que se pasen desapercibidas. Ya lo sabe, linda. Gracias, mi amor, bendiciones. Eso es así. Eso es así. Nos están metiendo un bobo. Dígame usted. Buenas tardes, mi doña. Amén, ¿cómo está usted, mi querido? Mucho calor aquí. Ay, sí, hace calor. Óyame bien, yo quiero decir dos cosas. Primero, quiero decirle que yo no sé, a lo vegano, lo único que yo he visto que se desarrolló una base a quimo, un chupa media, un chupa media, y una base media de comunicación que no dice en esta boca mía de lo que está pasando en este país. Ajá. Ajá. La otra cosa que yo quiero pedir al presidente de la república, que le diga de qué forma que nosotros vamos a pagar todos esos millones que hemos cogido en prestados a nombre de este pueblo. Ay, ¿de qué forma? De la forma, ¿cómo que lo vamos a pagar? Ajá. Tú no sabes con esa reforma fiscal que viene ahí. Ellos gozan y nosotros pagamos. Ellos gozan y nosotros pagamos. Ahí están denegándose de que no van a subir la luz. Pero, ¿y qué es lo que le van a subir si ya no la subieron al triple? Y ahora vienen a legalizar eso. Óyame bien lo que le voy a decir sobre la reforma. Ya la reforma será doble y no la van a meter porque ya ellos han subido todos los productos. Todo. Entonces, cuando metan la reforma, entonces, subirá todo. Ajá. Entonces, ahí se va a justificar y nosotros amén. Bueno, yo estoy orando porque Dios lo humide a este pueblo porque yo te voy a decir una cosa. Yo no sé qué es lo que le han hecho a este pueblo porque han desaparecido a los hombres porque lo que está pasando en este país es que este pueblo tomó una decisión drástica sobre lo que está pasando. Esa es la realidad. Este pueblo tiene que empoderarse. Ahí anda negociando otra vez con el Fondo Monetario Internacional. Acuérdense la experiencia de aquellos años. Acuérdense. Sí. Óyame, Juan Bó dijo una vez, es más, te voy a recordar algo. Mira, cuando Guzmán, Juan Bó quería hablar de dos cosas con Antonio Guzmán. Sí. Y lo primero que le dijo fue que no firmara con el Fondo Monetario porque ese era un matrimonio sin divorcio. Ajá. Y ya lo vimos y la experiencia está ahí. Ahora, que la gente no quiera reconocerlo, ya claro está, los que están en el poder van a seguir defendiendo, pero nosotros los que la pasamos sabemos lo que eso significa. Entonces, óyame bien, a decirle que iba a firmar y Guzmán le dijo, dígame las otras dos, ya no te voy a decir nada para qué. Ya no vale la pena, ya no vale la pena, ya tú lo hiciste. Ya para qué te digo el por qué. Eso nunca se me había olvidado a mí. Ah. Este era un matrimonio sin divorcio. Y míralo, y míralo ahí, y ahí vienen a clavarlo de nuevo. Este tipo va a pasar la historia. Yo no sé ni cómo lo van a recordar las futuras generaciones. Porque lo que este hombre ha hecho con este país es, mira, inadmisible, increíble lo que un solo gobernante en cuatro años puede hacer. El presidente está con los pobres para joder, no nada. Ah, para llevárselo de encuentro. Ay, qué bueno es así. Para llevárselo de encuentro. Que Dios le perdone. Bueno. Esto es una maldición encima, teniendo tantos millones, poniéndose a joder con política, porque yo con todos esos millones que tiene, no, oye, me andan a diablo que me van a hacer. Yo se lo decía, yo se lo decía al papá, doctor, ¿qué usted hace jodiendo con esto si usted es un príncipe, usted tiene de todo? Ay, Angelita, el poder, el poder. Ah, y así mismo está el hijo. Porque papá, yo lo decía. Ya lo sabe. Gracias, mi amor. Bendiciones. Amén, amén. Dígame usted, buenas. Dígame usted, buenas. 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 A su orden. Buenas tardes. ¿De dónde? De Puerto Plata, José Pérez. Dime, mi amor, Puerto Plata. La verdad es, yo estoy sorprendido, yo no creo que un pueblo que un 57% votó de este gobierno. Usted va a decir, ¿quién ha dicho que aquí votó el 57%? Bueno, en base a lo que votaron, al poquito que votaron. Que ellos sacaron un 57% a base de papeleta, lindo. Perfecto, perfecto. A base de papeleta, ¿qué pasa? Si, si su amplio que se quedaron sin votar, pues ellos están gobernando con fe un 59%? Claro. Entonces, ¿qué significa esto hoy? Que nosotros tenemos que votarnos, yo creo, que hay forma, de que el pueblo se levante y defienda su integridad social y moral. no podemos seguir en base de un gobierno que nos está masacrando a los jóvenes como la mayoría para ellos seguir beneficiándose. Como el burro que tú le caes a palo, a palo, a palo y el burro aguantando. El día que se te reveló, prepárate. Entonces, yo creo que en esta forma va a pasar peor que lo que pasó con Salvador Rodríguez. ¡Eh, copeta! Aquella vez, en el año 84. que todavía no sabemos cuántos fueron los ciudadanos que se venían sus vidas. Todavía no sabemos y contando como dicen que Dios nos libre. Estamos contando y nosotros vemos cuántos de lo que viene es por ahí. Miren, que más han perdido que nosotros todos los lados de eso vencer en la patria y sacarle cada grupito que vendieron su voto para que le traí y a ellos mismos que se vengan. Y esos son los que están sufriendo más, esos que vendieron el voto. Exacto, los que más están sufriendo porque tienen el cargo del contento y el cargo del condenso. Sabiendo exactamente que son responsables. Gracias. Buenas tardes. Gracias, mi amor. Bendiciones. Amén. Así es, el que se vendió tiene que saber que en su interior, en su yo profundo, decir, coño, yo no tengo que estar callado porque yo contribuí a eso. Por yo estar vendiéndome por cinco cheles, hoy estamos así todos. Dígame usted, buenas. Sí, buenas tardes, doña. Hola, querida Lucy. Cuando yo la descubrí a usted aquella vez, hace muchos meses, usted siempre me escuchó a mí, esa caca rabia que decía lo que iba a pasar. No. Porque yo dije que yo predije lo que iba a pasar. Ah, míralo ahí. Me da pena hoy. Me da pena y vergüenza con lo que se vendieron por dos mil pesos y mil pesos que ahora están llamando, dando gritos. Doña, acabo de ver el video que no sé si fue la capita, le tomaron la casa a los dos niveles a una persona y que me pasaron una línea del metro por ahí. Sin pagarle. Sin permiso. Ah, y sin notificarla. Ah, la madre que se iba a caer telecédico que tenía 46 años porque no lo arreglaron. Porque le dio la gana. Lo tiraron porque el señor que lo arreglaba y dijo que le pagaba medio millón y él iba temporalmente y como hace todo, lo arreglaba, pero ellos se le cuidaron para tumbarlo. No, porque ahora hay más dinero, linda. Entonces, la casita que le mandé ayer al video de estos cientas que se llevaron de un viaje para poner unos carritos por la ciudad para coger los trabajos para los empresarios. Ajá. Entonces, ¿a qué usted está hablando? Ya a mí ni me duelo lo que están llamando. Porque fue como cuando su mamá le decerte no te suba ahí que te va a caer. Es que te va a dar un muetazo, te va a caer. Y usted se caía, te decía, te lo di. Te lo di. Y te arremangaban arriba también. El primer día le dije que me pareció mi familia a los valeros de Burado. Sí. Y usted tiene coraje porque mis cidros son las hermanas de mi mamá. Ajá. Y madre Teresa de Calcuta, solamente me quedo ahí. Así mismo, gracias mi amor. Esa de mi tería todavía no es nada porque yo estoy preparando esa de parajar. Como yo dije a la misma una que se vendió y yo le dije, tú te vendiste, ¿qué te quedó? Cada vez que tú vas a ir ahora en el negocio, mira, le enseñé una salsa. ¿Usted se recuerda que tú compraba esta salsa a razón de 42 pesos? ¿Sabes cómo está? A 120. Ajá. La libra, la libra aquí, aquí en Montaño, la libra de guandule a 250 pesos. Ay, María Santísima. Y en el supermercado yo tengo aquí que me lo mandaron 304 pesos ahí la guandule de Granado. Es un abuso, un abuso que está haciendo con nosotros porque a todos, mira, a la mano que usted le ha comprado a pesos, están a 15 pesos, malditos. Ahí, se acabó el mundo. Está bueno que le pase porque se lo dijimos y todavía no es nada, que ya tienen cuatro años para ello. Y estamos arreglando esa ley para robarse el país, irse de aquí y volver después de 20 años como que mala café. A disfrutar. A los que me dijeron la droga nosotros los peregritas, recuerden esto. Ah, a disfrutar. Y les repito siempre, querían dulce de leche, ahí me tiraron una taza de jabón, no se hagan nada porque la van a quitar hasta el agua, o sea, se la van a quitar, hasta el agua que se va a beber y la respiración se la van a quitar. Pero claro. Por bruto, porque yo dije que llevo un serán, un serán, que nadie, me dice nada, que no me dio un serán, yo fue a Montellano, de dos mil pesos, y si aquí un campito como Montellano, llevo un serán, que cada esquina había uno con un bulto, y para estar comprando bandas, se vendieron, cojan ahora. ahí tienen cuatro años, gracias mi amor, señores, esto está feo, y le voy a pasar un video que dice, Tobía Crespo, que, los próximos cuatro años, que le vienen al pueblo dominicano, no va a ser nada bueno, vámonos a la pausa, regresamos brevísimo, en Dígame Usted, por Luna TV, Canal 53. Dígame Usted, Estoy en línea contigo, opine, dígame usted, Dígame Usted, Dígame, Dígame Usted, Jóquen los menúes que te ponen al aire en Luna TV, Dígame Usted,